Hola, muy buenas y bienvenidos a la cocina del cocinero pepinero. La receta de hoy serán gambas a horno. Estamos deseando cuando llegue la Navidad siempre y vamos a comer gambas, porque no siempre estamos comiendo gambas, es el plato estrella de la Navidad. Así que hoy os enseñaré a hacerlas bien para que no se os queden secas, porque muchas veces se hacen a las planchas y en las planchas se secan. En el horno las dejaremos con su jugo, para que se queden muy sabrosas. Espero que os guste la receta. Hacer unas buenas gambas al horno es muy sencillo. Lo principal y más importante es tener una buena gamba. Una buena gamba roja es muy importante. Entonces, cogemos y en el recipiente donde la vamos a hacer, echamos aceite. Tampoco nos hace falta mucho aceite. Y con la ayuda de una servilleta, cubrimos bien toda la base y todos los laterales del recipiente. Una vez hayamos terminado, iremos poniendo la gambas. Ya tenemos bien colocadica toda la gambas, da igual si las tienes amontonadas, una encima de otra, se van a hacer por igual y muy jugosas. Entonces, le echamos un chorrito de aceite por encima, tampoco hay que pasarse mucho, y tapamos bien tapado con papel al horno. Y ya la tenemos lista para meter en el horno. Calentamos el horno a 200 grados y la metemos. Bueno, acabamos de sacar la gambas del horno. Mira que maravilla. Ahora toca emplatar. Ya tenemos nuestra gambas al horno emplatada. Ahora, le echamos la sal. A mí me gusta echarle sal rosa del Himalaya, que es un poco más dulce. Y se quedan muy buenas. Le echamos la sal. Y decoramos el plato. Espero que os haya gustado la receta. Os atreváis a hacerla porque es muy sencilla y se quedan las gambas muy jugosas. No se le pierde el cartico que tiene dentro. Bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.